Satanás puede usarnos a nosotros para incumplir con el deseo de Dios para nosotros porque ya no va a importar si era de Satanás el deseo o si era mío si me desconecta del deseo de Dios está haciendo que el enemigo gane porque precisamente eso es lo que el enemigo no quiere que pase en tu vida y en la mía que cumplamos con el deseo de Dios así que yo te pido que no te me dejes distraer de nada ni de nadie porque estoy segura que a alguien Dios le va a ministrar a través de esta palabra miren los pasajes que leímos fueron dos el primero fue Santiago 1.5 donde dice y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría pídala a Dios o sea lo primero que el apóstol dice es cuidado de donde ustedes están buscando sabiduría porque sabiduría no es información y a veces la gente confunde sabiduría con información esta sabiduría que la Biblia nos habla aquí no es la que tú puedes tener por coger una clase de universidad o por haberte graduado suma cum laude de una universidad no es de esa sabiduría que se está hablando aquí tampoco es de la sabiduría que tú adquieres cuando tú estudias libros no, no es de esa sabiduría porque no es lo mismo estudiar libros que estudiar la palabra de Dios a diferencia de cualquier otro libro los libros te informan la palabra de Dios te transforma amén si le va a dar el aplauso al Señor déselo bien porque la Biblia dice la misma palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y disierne los pensamientos y las intenciones de el corazón así que aquí lo primero que quiero que veamos es que el apóstol dice ustedes necesitan sabiduría lo primero es que le está haciendo un llamado a gente grande y yo mire creo en mi corazón que todo el que está ahora bajo el sonido de mi voz tiene entendimiento y de alguna manera Dios tiene propósito con ellos y le voy a decir algo escúchelo escúchelo cuando usted sabe que Dios tiene propósito para usted usted tiene que cuidar lo que usted oye y lo que usted ve porque oiga lo que pasa mire le voy a decir lo que pasa yo siempre le digo a la iglesia hay dos vías de acceso está el oído y están los ojos es decir que lo que tú oyes y lo que ves tiene poder para contaminarte o sanar lo que ya está contaminado dentro de ti es por esto que tienes que ser muy selectivo con lo que oyes y con lo que ves cuando tú quieres sanar tu vida y ponerle orden a tu vida lo primero que tú tienes que hacer es mandar a callar dos o tres cosas de la que tú estás recibiendo porque aunque tú no lo creas seguir algunas páginas escuchar hablar a algunas personas que te quieren poner a hacer cosas que están totalmente desconectadas del diseño de Dios para ti tiene influencia sobre ti tiene influencia sobre ti lo que tú ves a veces incluso determina lo que tú haces la biblia dice en el libro de Mateo que la lámpara del cuerpo es el ojo y que si tu ojo es sano todo tu cuerpo estará sano pero si tu ojo está enfermo es decir si lo que tú ves es basura entonces tú eres un zafacón si tú quieres darle el aplauso al Señor y dile al que te queda al lado yo no soy un zafacón amén, amén y amén el que esté falto de sabiduría pídala a Dios ¿a quién es que se la vamos a pedir? a Dios pídala a Dios lo que te está diciendo Santiago la sabiduría que tú necesitas para saber cuándo moverte y cuándo no moverte cuándo hablar, cuándo callar cuándo hacer y cuándo no hacer tú no la vas a recibir de cualquiera tú la vas a recibir de Dios porque hay gente que por tú estar preguntándole que lo que tú debes hacer cuando ellos mismos no saben lo que tienen que hacer con la vida de ellos te pueden sacar del carril que Dios tiene para ti entonces ay Dios mío el apóstol escucha esto Dios mío el apóstol Santiago dice no se la pida cualquiera no se la pida un hombre no crea que puede salir de ti ni siquiera hables con el profesor pídesela a Dios y luego me dice pídesela a Dios porque Dios le da a todos abundantemente es decir que él no solamente te va a decir toma sabiduría él te va a dar sabiduría en abundancia y yo sin miedo a equivocarme voy a decir aquí que hay gente que si hubiesen tenido instrucción y sabiduría de Dios muchos de los errores que han cometido no lo hubiesen cometido muchas de las decisiones que han tomado no la hubiesen tomado y otras que debieron tomar y no tomaron la hubiesen tomado pero Dios te trajo aquí hoy para decirte los errores del pasado se quedaron en tu pasado porque te voy a instruir y te voy a dar sabiduría para que sepas cómo te tienes que dirigir habrá alguien aquí que hoy vino a buscar sabiduría de Dios aquí pues dile a tu vecino tú no te vas igual en esta tarde Dios la da abundantemente y sin reproche y te la va a dar de seguro o sea no es que vamos a ver si te la da te la va a dar de seguro te la va a dar la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 26 yo soy quien les aconsejo y les digo lo que les conviene hacer Salmos 32 8 dice te haré entender te mostraré el camino por el que debes de andar y sobre ti fijaré mis ojos wow si alguien puede aplaudir al rey aquí uu santo ahora escuche esto Santiago 3 17 dice pero la sabiduría de lo alto tiene algunas cualidades porque la sabiduría de lo alto no es sabiduría humana y yo creo que usted también está a veces confundido entre lo que es sabiduría e inteligencia no es lo mismo en una ocasión yo decía que ser inteligente es tener la capacidad de captar de aprender pero ser sabio es tener la capacidad de aplicar lo que aprendes y en esa dirección te tengo que decir que hay gente que sabe más de lo que practica es más hay gente que se sabe versículo de la Biblia que los recita perfectamente bien y no los vive entonces de que te vale saber si tú no practicas lo que sabes es como aquel que tiene un vehículo pero lo tiene en el garaje y anda cogiendo onza y llamando el Uber o sea yo vengo a decirte que el conocimiento que el diablo no quiere que tú uses Dios hoy te lo entrega como un arma de guerra para que tú mandes a callar toda voz contraria a la voz de él en lo que él está haciendo contigo en este tiempo Dios mío ayúdame hay cosas que Dios está haciendo contigo en este tiempo que tú la vas a tener que proteger la vas a tener que proteger de gente que no está entendiendo lo que Dios está haciendo contigo en este tiempo la vas a tener que proteger de gente que vive contigo en la misma casa la vas a tener que proteger hasta de ti mismo ay yo no sé si usted me entiende pero aquí hay gente que Dios la tiene en transición no están donde estaban tampoco están donde van a estar están en transición Dios dile al que te queda al lado estoy moviéndome dile estoy en transición estoy en transición escúchame en el tránsito en ese tránsito tienes que tener muchísimo cuidado con lo que haces y con lo que dejas de hacer Dios te trajo aquí para instruirte hoy porque es que hay cosas que tú haces que te pueden retrasar hay cosas que no haces que te pueden retrasar entonces en esa dirección quiero que oigas la sabiduría de lo alto es primeramente pura como es pura luego dice que es pacífica luego dice que es amable luego condescendiente llena de misericordia y de buenos frutos dice además que no tiene vacilación ni tiene hipocresía o sea que se va a saber si realmente tú tienes sabiduría o si tienes información y como a la lupa de esto ay que yo soy sabio vamos a ver si tú pasa por este colador vamos a ver si la sabiduría que tú dices que tú tienes tiene estas características porque si las tiene entonces te tengo que decir que tú eres sabio ve a ver si la sabiduría tuya tiene en primer orden pureza luego si es pacífica ve a ver si es amable condescendiente llena de misericordia de buenos frutos sin vacilación ni hipocresía